Esta imagen se repite en gran parte del territorio venezolano. Estas interminables filas de vehículos aguardando por combustible ponen de manifiesto la escasez de gasolina, algo que genera aún más incertidumbre en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que cada vez son frecuentes los reportes de pérdidas de cosechas por no poder transportarlas o de productores con problemas para movilizar alimentos básicos. Esta situación ha abierto también la puerta a los llamados bachaqueros, hombres que vieron en la escasez, el nuevo salvavidas de sus economías, un fenómeno que es conocido desde hace años en Venezuela. Pasan los días y ese temor se retorna en pánico al pensar que la situación llega a tal punto que pueda impedir la distribución de alimentos a supermercados o a la movilización de vehículos imprescindibles para el mínimo funcionamiento del país en medio de la actual emergencia sanitaria global.